El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes continúa ofreciendo actividades lúdicas con motivo de la celebración de la 36ª Semana del Libro Infantil y Juvenil de Sanse. Los cuentacuentos son una de las propuestas estrellas del Ejecutivo Municipal para estas fechas. El pasado viernes, la Biblioteca Marcosana de Sanse fue el escenario donde tuvo lugar la primera actividad de esta índole. El Bosque Mágico fue la historia protagonista de esta sesión. A las 6 de la tarde, los niños y adultos asistentes disfrutaron de un cuento interactivo protagonizado por un conejo. Los niños van a salir en el escenario y van a interpretar varios papeles como árboles y animales. La particularidad de la actividad es que se desarrolla totalmente en inglés. Los niños deben interactuar con el narrador única y exclusivamente en esta lengua, por lo que el vocabulario se adapta a los más pequeños. Es para disfrutar del inglés. No es una clase, no es para aprender inglés, es para asociar el inglés con diversión. Hemos visto que en la clase no se disfruta tanto, entonces es una forma de disfrutar más. El próximo jueves 11 de abril a las 6 de la tarde, los interesados podrán disfrutar de otro cuentacuentos en inglés en la Biblioteca Plaza de la Iglesia de Sanse. Es otra historia, es una historia sobre un camping, que vamos a la jungla para hacer camping y, bueno, vimos varias cosas en el camino y, bueno, es bastante divertido. Una actividad diferente con la que los niños pueden disfrutar y familiarizarse con nuevos idiomas.